El primer eléctrico de Audi, el que comenzara ya por 2018 la andadura de la marca en el camino de los vehículos cero emisiones, se renueva. Y lo hace con una profunda actualización que se ha llevado por delante su nombre, algunos de sus motores y la autonomía que conocíamos hasta ahora. Y para conocer lo que ha cambiado en este modelo, además de su nombre que ahora es Audi Q8 e-tron, nuestro equipo de probadores se ha puesto al volante de la versión 55 y os contamos lo que ha cambiado y lo que les parece. Sus dos grupos ópticos delanteros con tecnología LED y disponibles en tecnología matriz LED digital, son ahora más avanzados y precisos y ofrecen nuevas funciones. Están unidos a través de la parrilla por una línea horizontal LED que pasa por la insignia de los cuatro aros. El novedoso elemento que más se aprecia visualmente en este restyling es la presencia del llamado Singer Flame Mask que ya hemos visto en otros modelos de la casa. Esta amplia moldura de color negro brillante o plateada enmarca una nueva parrilla Singer Flame con rejillas de nuevo diseño. También llega con llantas de 19 a 22 pulgadas con nuevos estilos. En la zaga se mantienen en cambio los característicos pilotos con tecnología OLED unidos entre sí, pero cambian las formas del paragolpes y los pasos de rueda. Estos son más amplios y están mejor esculpidos. Lo mismo que sucede por cierto con los delanteros y siempre sin caer en excentricidades. De hecho ahora incluyen soluciones como unos nuevos spoilers de rueda en los bajos de la carrocería que desvían el flujo de aire de las ruedas y que junto a otras novedades como las nuevas tomas de aire y un frontal con persianas que cierran automáticamente el radiador han dado como resultado un coche más aerodinámico con un CD de 0.26 y 0.24 para el modelo SUV y el Sportback respectivamente, al mismo tiempo que se mejora la refrigeración del vehículo. La estética general del Q8 Tron es tan elegante y sólida como la de su antecesor y lo mismo sucede de puertas para adentro. Aquí las novedades llegan con nuevas inserciones decorativas que demuestran una apuesta redoblada por la sostenibilidad con un nuevo material técnico sostenible denominado TechLayer, hecho parcialmente de botellas PET recicladas y con un color antracita o la presencia de la ya conocida tapicería de microfibra dinámica cubriendo los asientos deportivos del interior. Nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos del Audi Q8 55 e-tron que emplea dos propulsores que entregan 408 caballos y 664 Nm de par, una batería de 114 kW de capacidad, 106 kW hora netos y tiene un alcance de 575 km. Este modelo incorpora el paquete Black Line que le añade al vehículo unas llantas de aluminio de 21 pulgadas Audi Sport, carcasas de los retrovisores exteriores y barras de techo en color negro, cristales traseros oscurecidos y el paquete de estilo negro plus. Chau.